Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más al canal, soy Private, ¿cómo estáis? Un saludo a todos, gracias por estar y por acompañarme. Bueno, pues estamos como siempre en FUT Champion, ¿vale? Estamos ya en las recompensas de FUT Champion de esta semanita. Tenemos dos Pitch Player más 84 garantizados, más luego los tres SIF rojitos, ¿vale? Que de FUT Champion, así que vamos a empezar abriendo este Pitch Player. Y como sabéis también, esta semana tenemos los Future Star, así que bueno, vamos a abrir los sobres también, a ver si tenemos suerte y nos sale algún Future Star. Así que vamos a abrir esto, fijaros, mira, un Comando 86, bien, ¿vale? Gómez y Comando 86, vamos a abrir el Pitch Player primero, o este ha sido bastante malo. Este Pitch Player, chicos, ha sido bastante, bastante malo, ¿qué me quedo? Vamos a quedarnos a este jugador. Venga, vamos a por el segundo, porque como habéis visto el primero ha sido un poco malo, ¿no? El Pitch Player, muy flojo. Vamos a por el segundo, vamos a ver si tengo más suerte. A la de una, a la de dos, a la de tres, venga. 2,85, Valencia y Hinter, me voy a quedar con Valencia. De momento la única carta que se salva es la de Valencia, que es buena carta. Y vamos a por el último, Pitch Player, de los rojitos. Vamos a darle a la de una, a la de dos, y a la de tres, y vamos a ver que me sale. Oh, menuda F de Pitch Player, chicos. Bueno, pues esta semana muy mal, la semana pasada bastante bien, pero esta semana muy mal. Vamos a ver si tengo un poquito más de suerte en los sobres. Vámonos a los sobres. Tenemos 27 sobres para abrir. Y vamos a ver si tengo un poco más de suerte en los sobres, porque como habéis visto en los... Pitch Player no había suerte. Bueno, primer sobres de momento nada. Un par de repetidillos. Vamos a tirar de... De Previ, que se me ha olvidado hacerla. Vale, la Previ nada, así que la vamos a saltar. Un marcial, efectos. Entonces vamos a abrir los sobres. Vamos a seguir abriendo los sobres. Pues mira, Electro más 80, venga. Bastante Efe. Un bolo de dos por dos es únicos. Venga, vamos a abrir este. Bueno, por lo menos sube el foquito. O un Sinsigne 84. Que tenemos REPE también. Como veis, y el otro también que me ha salido REPE. Los dos. Dos REPE, chicos. ¿Qué pasa aquí? Jumbo. Vamos a por un Jumbo más 83 garantizado. Bueno, que es este Timo. Timo máximo porque tenemos un montón de REPEs. Bueno, vamos a hacer algo con estos REPEs que tenemos y volvemos enseguida. Porque en el momento, como veis, no vamos a poder continuar hasta que nos deshagamos de esos REPEs. Y ellos venían dando un poco por saco. Así que volvemos enseguida. Cuando completemos estos REPEs. Estamos de vuelta ya. Hemos reciclado. Vamos a seguir abriendo los sobres. Y vamos a ver si tengo suerte. Vamos a por algún futuro Star, alguna media. Vamos a ver qué pasa. De momento nada. Saltamos este jugador de Alemania. Puntes, Liga, Baku. Que encima nos va a volver a pasar lo de antes. Otra tanda de repetidos. Con lo cual vamos a ver qué hacemos con este Baku. Y nada, regresamos enseguida. Venga, hemos regresado. Tengo por aquí un sobre de ficha de DRAP. Vamos a abrirlo. Tenemos como coleccionados muchos sobres de EVE. Como habéis visto. Así que vamos a empezar a abrir sobres buenos ahora. Pero los de EVE me los voy a guardar. Para más adelante. Vamos a ver qué nos toca aquí. Bueno, un ROIS de 85. Bien. Primera media un poco potable. De este para Copeland. Porque todas las demás de verdad que no... Han estado guays. Han estado así o flojitas. Los primeros sobres. Venga, vamos a ver si ahora abrimos algún sobre mejor. Electro, bueno, por ello. Este sobre nada. Lo subimos. Para ver. Sobre ultimate. Mega sobres. Sobre únicos. Venga, vamos a abrir los sobres únicos. Luego los mega sobres. Y de última, pues el ultimate, evidentemente. Vale, Fernando. De 83. Aquí F. Todo lo que sea por abajo de 84 ya no me interesa. De hecho, el 84 tenemos mucho de... Ay, mira. Vamos a vender esto directamente. Tenemos mucho de... De los Paco Pelín de los Toti. Es una burrada lo que tenemos. El 83-84. Así que vamos a abrir... Mira, este Jumbo Premium. Venga. Nada, ni siquiera sube el foco. Colocó en una media 82. Tenemos... En este caso, como veis, nada. Nada interesante. Contrato los quitamos. Y nuestro jugador, esto lo descartamos. Vale. A ver. Mira. Únicos. Vamos a abrir. Bueno, una media buena. Y encima transferible. ¡Ojo! 88. Rubén Díaz. Muy bien. Ahí está, chicos. La mejor media de hoy. Una media 88. Bien. Ya nos quedan los Megasobres y el Sobre Ultimate. Aquí de momento, pues mira. Por lo menos hemos pillado... ¡Oh! 12 Reps, chicos. ¿Qué hacemos con tanto Rep? Bueno, de momento estos los pasamos al Club. Estos los voy a subir. Vamos a comparar el precio. Este descarto. Comparazo precio. Nada. Comparamos precio. Nada. Comparamos precio. Descartamos. Comparamos precio. Y ya está. Es que tenemos ya prácticamente llena la lista de transferibles también, que eso es otro tema. Vale. Megasobres tengo dos. Vamos a abrir uno. Y espero que no me salga mucho rape. Foco para arriba, pero no sube mucho. Se quedan 84. 7 Reps. Incluido... Ese jugador que teníamos de 84. Vamos a ver precios. Los tres normales los subimos. Y comparamos. Pues este fofana se está vendiendo. ¿Qué caro? No. Aquí por la semana. Bueno. Tenemos este jugador. Y solamente dos reps. Bueno, bien. Vamos a abrir el otro megasobre que me queda. Buah. Buah. Aquí sí vamos a tener que hacer algo de limpia, yo creo. 8 reps. Efe total. Bueno, lo importante es que esto lo puedo tirar Voy a tener que tirar todo esto porque no me cae más en la esta Lo hablo de madera, no sé si se vende Vamos a comprar el precio Vamos a comprar este precio Descarte 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 Y más, bueno, descarte Vamos a abrir el megasobre No, perdón, el sobre ultimate Y vamos a ver que me toca No sé si suerte y me sale ego de promo No, encima un foco malo Un sobre ultimate con foco malo, chicos Un parejo, F No me interesa Todos los reps que me has tocado No me interesa nada, chicos Bueno, esto se vende Esto no Bueno, se vende descarte Valeu, parapet Hay que jartar todo porque hay que hacer hueco Vamos a tirar esto Vamos a ver de aquí Por ejemplo Hemos hecho un poco de wiki La verdad es que el sobre ultimate ha sido una mierda Vamos a abrir el 11 más 81 El 11 más 81 también ha sido una mierda Porque como veis ha sido ni siquiera caminante Y 4 repes Apagamos precio Descartamos Descartamos Vamos a ver que más tengo 283 Orif Y este portero Pues me quedan solamente los más 80 Vamos a abrir alguno Y por lo que nos salga Bueno ha sido poco pero Nos sale un zapata que ya lo tenemos Etc Precio la veola Precio la veola Precio la zapata Zapata si se vende Precio la veola Vamos a ver por ejemplo Este jugador Lo bajamos Un zapata Y zapata Zapata lo subimos Vamos a abrir otro más 80 Precio la venta Nada Nada Aquí va a vender un repe Vamos a ver que tengo que vender Un intercambio Uy me he equivocado Lo he hecho al revés Vamos a ver que tengo que vender Este Philips Da mucho O peso y bobo Lo vuelvo a hacer O peso y bobo Ahora si Venga vamos a buscar otro Venga vamos a buscar otro Bueno pues nada Y un show Que encima no puedo hacer nada con él Porque Bueno lo que vamos a hacer es dejarlo aquí Me planto en este punto Y os espero en el siguiente video A ver si tengo más suerte En el siguiente pack opening De momento No nos ha tocado ningún Future Star Así que gracias por estar Y por verme hasta pronto Chau Chau